Resumen de noticias UNLAR La UNLAR celebró la Semana de la Miel. Con un stand de degustación y una charla sobre cata de miel, la Unidad Didáctico-Productiva de Catuna mostró su producción. El 80% de la producción de apícola se hace en la región de lo que es los Llanos Norte, que está incluida Catuna. Trasladan pichón de cóndor para su inserción en hábitat natural. La UNLAR acompañó la actividad que será caso testigo del próximo Congreso de Gestión Ambiental, que se realizará en septiembre. Más profesionales se incorporan al mercado laboral. 60 pasantes rentados se suman a la experiencia de la red de trabajo UNLAR. Es un orgullo para todos poder decir que es una de las pocas universidades que reconoce a la red de trabajo como indispensable para el acompañamiento de los graduados. Este fue el resumen de noticias UNLAR.